Buenas tardes amigos del portal TV Castilla Vive. Está nuevamente con ustedes Katie Caravantes. En esta ocasión voy a hacer algo diferente. Voy a leer dos poemas alusivos a Ramón Castilla en memoria a su nacimiento. Ramón Castilla, poema escrito por Justo Arnaldo Salas. Viejo soldado de patria mía, orgullo del Perú republicano. Supiste libertar al pobre hermano del injusto dolor en que moría. Gobernante sencillo, infatigable. Tú mejoraste desde el Perú la suerte, luchando hasta el instante de tu muerte con el estoico valor indoblegable. En tu recia figura combativa hay fulgores de sangre nativa que luchan con tesón por su ideal. Y por eso se eleva tu memoria, traspasando los blindes de la gloria en un vuelo de alcance universal. Al mariscal Ramón Castilla, poema escrito por Ricardo Palma. Libertador del indio y del esclavo, soldado de la ley nunca vencido, con noble audacia y continente bravo, al rigor del destino a su convino. No disongero tu memoria, alabo, que mi lira jamás servil ha sido. Nunca de mi altivez en menoscabo brindé un elogio o exhalé un gemido. Deja, deja que griten los insolentes, los siervos de la inmunda camarilla, contra tu nombre y méritos eminentes. Divido sol, que en nuestra historia brilla, tu losa para honrar son suficientes. Dos palabras nomás, Ramón Castilla. Antes de despedirme, me uno a todos los peruanos que están en celebración del nacimiento de Ramón Castilla el 31 de agosto. Espero les hayan gustado los poemas. Se despido nuevamente de ustedes, Kelly Caravantes. Hasta la próxima.